Stephanie Acevedo, nacida el 11 de octubre de 1990, es una cantante, actriz y actriz estadounidense de Miami, Florida, EU. Además, está lista con su nuevo programa, Cartel Crew. La historia es sobre la familia del crimen con sede en Miami. Además, Cartel Crew se transmite por el canal VH1. Ella también está cumpliendo el sueño de su madre de ser cantante. Stephanie ha firmado por los Young Records de 2015. Es el sello musical propiedad de Lil Wayne. Además, trabaja en Bleeding Love 2015. Ella está con la etiqueta para hacer su carrera de cantante. Ella ha dado una actuación enérgica en Nueva Orleans. Su madre Gloria teme al vuelo. Sin embargo, ella viaja para motivar a su hija. Por otro lado, Stephanie aterriza en la portada de Mixed Magazine. Además de esto, ella trabajó para el Telemundo. Además, la señora. Acevedo aparece en las promociones de MMA como una chica de anillo y modelo. Esta sensación de canto nació el 11 de octubre de 1990 en Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente, la edad de Stephanie Acevedo es de alrededor de 28 años, a partir de 2018. Sin embargo, su padre es un narcotraficante ilegal. Permanece en prisión por seis años. De hecho, su nombre de madre es Gloria Acevedo. Sin embargo, ella y su madre luchan con las presiones financieras. Ella pertenece a la etnia puertorriqueña y cubana. Además, Stephanie realizó un programa médico del Miami-Dade College. Stephanie es la buena amiga de Caterine, Tatu Baby, Flores, ambos provienen de un entorno familiar criminal. De hecho, recuerda su vida estresante durante el tiroteo de Cartel Crew. Respaldo para Crystal Ball. Después de eso, Acevedo ha lanzado su video en solitario, Acércate. Actualmente, su patrimonio neto es de alrededor de 500 pesos, 000 dólares estadounidenses en el año financiero 2019. Musical junto con McMahon y Young Money, además, Stephanie también está recibiendo entrenamiento vocal de Betty Wright, detalles de la figura. Ella tiene una personalidad atractiva junto con una forma curvilínea de reloj de arena. La altura de Stephanie Acevedo es de cinco pies y tres pulgadas de alto y su peso es de alrededor de 55 kilogramos. Gracias por ver el video.